...a nuestros integrantes de las comisiones y las llevarán, como les digo, a los plenos de estas plenas. ¿Cuál fue la plática que tuvieron con Juan Eduardo Benavente, subsecretario de Economía, porque estuvieron ahí con ellos? Desconozco los detalles y aunque los conociera no se los podría decir, porque ya hay una denuncia formal y esto ya se lleva en un proceso jurídico. ¿Cuál es la función que va a desempeñar esta comisión que visitó Juárez? Como les decía, se van a llevar toda la información a los órganos de gobierno de la Confederación a nivel nacional, quienes la estudiarán y emitirán un dictamen. La Confederación no es una organización que pueda, no tiene una entidad jurídica como para declarar la inocencia o culpabilidad de un ciudadano, al contrario, en la Confederación siempre hemos hecho énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas y lo seguiremos haciendo y por supuesto que Carlos Chavira y el Centro Empresarial contarán con todo el respaldo en que este proceso se lleve a cabo conforme a derecho. O sea, ¿ellos vienen en defensa de Carlos Chavira? Ellos vienen, como les decía, a recabar la información para llevarla a los órganos de gobierno de la Confederación. ¿Pero llevan suficiente información? Hasta donde la pudimos recabar porque ya al haber una denuncia por parte del gobierno estatal, ya el término cambia y no se puede aportar todos los elementos porque ya tiene implicaciones jurídicas. ¿Entra la Comisión Jurídica de la Comisión Nacional? La coordinación jurídica está presente dándole un seguimiento, pero no lleva la defensa ni la acusación ni ningún tipo de ninguna persona. ¿Le toca a Carlos Chavira defenderse solo? Pues desconozco cómo se defenderá Carlos Chavira o si la Confederación asumirá la defensa ni mucho menos. Como les decía, apenas se acaba de conocer esta denuncia y ahora tendrían que conocerse en sus detalles. ¿Ya hay una presidenta electa cuando asume? Desconozco. Gracias.